En concordancia con lo solicitado por el Ministerio de Educación, siguiendo los lineamientos del Ministerio también de Salud, en la escuela se suspendieron las clases desde el 16 de marzo hasta el 31 inclusive. El mecanismo que estamos utilizando para comunicarnos con las familias son los grupos de WhatsApp. Dentro del establecimiento, para favorecer la continuidad pedagógica, para seguir este vínculo con los alumnos y los docentes, y cuidar los aprendizajes, lo que hemos optado es en la elaboración de material gráfico a través de una cartilla. Esa cartilla tiene actividades que corresponden a todas las áreas, incluidas las áreas de formación general. Y se va a hacer entrega de la misma el jueves 19. Como te dije antes, teniendo en cuenta estos lineamientos del Ministerio de Salud, elaboramos un cronograma de horarios por grado para evitar la aglomeración de personas y la circulación masiva de gente dentro del establecimiento. También tomamos los recaudos de consultar con personal médico para ver la distancia propicia entre una persona y otra, si se llega a formar una fila o una cola para retirar la cartilla. Cuando hablamos de que los grupos de WhatsApp son los que se han elegido para transmitir información, ¿cada docente ha formado su grupo de WhatsApp con los padres o con los propios alumnos? Sí. Nosotros tenemos una organización institucional para cuando surgen estas situaciones o comunicados urgentes o recordatorios a las familias, donde cada docente tiene designada una mamá delegada que transmite la información a esa mamá y ella es la que se ocupa de compartirlo con las familias. Muy bien. ¿Y las respuestas ya están dadas? Digo, ¿ya lo implementaron rápidamente? Sí, sí. Nosotros ayer empezó a circular la información con el día, como decía Mariel, para mañana jueves, con los horarios que corresponden a cada grado y a cada turno. Así que las familias ya están informadas desde ayer que mañana jueves pueden acercarse a recibir las actividades para que hagan los chicos estos 15 días, pero además también para hacer entrega de las raciones de copa de leche correspondientes a este periodo que los chicos no van a estar en la escuela. Bien. ¿La entrega de estas raciones de copa de leche van a ser por única vez para los próximos días? Sí. Igual que con la tarea, la entrega de copa de leche va a ser por única vez. Se va a preparar una bolsa por alumnos y se va a entregar la ración correspondiente a estos 10 días que fueran los días que tuvieran de clases. Bien. ¿Qué tiene esa ración? ¿Qué tiene esa bolsa? Tiene todos los elementos que están sugeridos dentro de la normativa que responde al servicio de copa de leche. El elemento vital que no puede faltar es la leche, por eso se va a entregar a cada familia una caja de leche de larga vida entera. Y después distintos alimentos como frutas, masitas, para completar lo que es las raciones. Muy bien. ¿Cuántos chicos toman la copa de leche aquí en la escuela Sarmiento? La copa de leche es para todos los alumnos de la escuela, que en la actualidad son aproximadamente 465 alumnos. Muy bien. Bueno, un trabajo arduo van a tener la organización de todo esto, porque digo, son temáticas que rompen un poco el molde. Sí, sí, tal cual. Ya a partir del lunes los docentes se pusieron a trabajar en la elaboración de las cartillas y ya hoy también los asistentes escolares están abocados a la preparación de estas bolsas de alimentos y también preparar los espacios para recibir a las familias. Porque bueno, como decía Mariel, tenemos ciertas indicaciones respecto a las distancias y a las ubicaciones de todos los elementos para poder recibir a las familias. ¿Les preocupaba a los padres, les preocupaba a los chicos el tema de cómo es la continuidad educativa cuando se habla de que en principio 15 días no va a haber clases, pero se puede extender la medida? Sí, verdaderamente el día lunes, que fue el primer día correspondiente a la suspensión de clases, muchos papás se comunicaron vía teléfono para preguntar qué opción íbamos a tomar como institución, qué pasaba. Bueno, y hemos contestado en la medida que teníamos certeza de lo que podíamos contestar, porque verdaderamente también hay mucha incertidumbre. Claro, seguro. ¿Son confiados de que resulte este método de interconexión de WhatsApp? Digo, hoy es un mecanismo que prácticamente todos los padres lo tienen, todos los chicos lo tienen, es tal vez el más rápido que han encontrado. Exacto, nosotros por ahí confiamos y sabemos que tenemos familias muy comprometidas y que están alertas a todo lo que la institución siempre requiere y bueno, las respuestas en los grupos ya han sido positivas, o sea, todos los papás demostraron agradecimiento a todo este mecanismo que se está implementando y bueno, confiamos en que todas las familias van a poder recibir tanto las tareas como los alimentos que correspondan. Han sido muy amables, como siempre. Gracias, Freddy. Si me permitís, antes de terminar la nota, voy a recordar los horarios por grado y el lugar de ingreso y el de salida. Bueno, mañana jueves 19, como lo hemos dicho, el primer turno corresponde a séptimo grado, de 9 a 10 horas, los papás, un familiar por alumno tiene que venir a retirar cartilla educativa y la bolsa correspondiente al servicio de copa de leche. Desde las 10 a las 11 lo va a ser sexto grado y de 11 a 12, cuarto y quinto grado. Por la tarde, de 13 y 30 a 14 y 30 corresponde el horario para tercer grado, de 14 y 30 a 15 y 30 el horario para segundo y de 15 y 30 a 16 y 30 para tercero. Se va a ingresar por la puerta de calle correspondiente a calle Leritier y el retiro va a ser por el portón de calle Sarmiento para que no se crucen los papás en ese momento de entrar y salir.